Este es un buen ejemplar de estilo JDM Vean que buen trabajo hicieron aquí en la bahía Tres paletes de trabajo de fabricación que hicieron en las bases de los postes Y este es el display que le fabricaron en la cajuela Al propietario le gusta la calidad de sonido, le gustan los arrancones y le gusta el Johnny Se aventaron un buen trabajo en este proyecto Y la verdad está padrísimo que se hayan animado a traerlo a exhibir aquí a Cajoma Expo Para que la gente pudiera disfrutar de todo el trabajo Tanto de tuning, performance y el trabajo de fabricación de Nacho Torres En cuanto al sistema de sonido Aquí en la parte de enfrente le montaron un sistema de tres vías Amigos, este es un Honda Civic Hatchback 1993 También con sistema de óxido nitroso Amigos, este es un Honda Civic Hatchback